¿Listo? ¿Tienes vio? Hay que sujetarse a las autoridades. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días para todos, muy buenos días para todas. Muy buenos días. Buenos días para todos, muy buenos días para todas. Bueno, feliz martes. Hoy no fuimos con clasecita de pierna. Clase de pierna, no fuimos con clase de pierna. Ayer tuvieron abdomen con el instructor Ronald. Hoy no fuimos con clase de pierna. Bienvenidas. Prepárense para el día de hoy, porque vamos a darle duro a las piernas. ¿Listo? Buenos días para todas. Espero que hayan amanecido bien. Que ayer les haya ido muy bien con el profesor Ronald. El día de ayer yo no pude estar. Estaba por allá en otro lado, ocupado en algo importante. Pero hoy, toda esta semana, sí voy a estar con ustedes nuevamente. ¿Listo? Toda esta semana voy a estar con ustedes nuevamente. Desde hoy hasta el viernes. Va a estar el instructor Ronald y voy a estar yo los dos en las plazas. Por favor, mañana. Ahí sí, mañana normal. Volvemos otra vez a Zoom. ¿Vale? Mañana arrancamos Zoom. Mañana, por favor, todo el mundo a descargar la aplicación Zoom. Z-W-M. Zoom. La descarga en su dispositivo por donde me vaya a ver. ¿Vale? Si es el celular, si le queda más fácil por el celular, hágale por el celular. Y listo, ya. Descarga la aplicación. La deja en el celular. No se registra. No haga nada. Deje esa aplicación descargada ahí. No haga absolutamente nada. ¿Vale? Y ya cuando yo le envíe el link, se te abre normal ahí en tu celular y ahí te va a aparecer. Yo así, así como estoy hoy, así normal, pero en otra aplicación. ¿Vale? Igual mañana también transmito por Facebook. Ay, que no me abrió la aplicación de Zoom, que no quiere abrir. No te preocupes. Ahí va a estar el link de Zoom y el link de Facebook. Por ahí por donde te está llegando. ¿Listo? Instructor Ronald, bienvenido. Ahí está el instructor Ronald. ¿Cómo está? Mi profe, buen día. ¿Cómo está ayer? ¿Se las puso a sufrir ayer? Excelente, profe. Hola, grupo. ¿Cómo vamos? ¿Se las puso a sufrir ayer? Claro, profe. Toca, toca duro. Eso, ahí está el instructor Ronald. Ya saben, el instructor Ronald está haciendo la opción 2. Yo estoy haciendo la opción 1. ¿Listo? Un poco más, un poco más de alto impacto. ¿Listo? Buenos días, bienvenidas. Bienvenidas. Estamos en el reto 90 días. Bienvenidas a todas las personas que entraron en marzo, a todas las que entraron en febrero, a todas las que entraron en enero y a todas las que entraron el año pasado. Y las que ya llevan más de un año conmigo, bienvenidas también. Buenos días. Buenos días para todas, absolutamente para todas. Mañana, mañana clase por Zoom. Descarguen la aplicación Zoom y déjenla descargada en su celular. No hagan nada más. No habrán nada ni se registren nada. ¿Vale? Muy bien, vamos a arrancar entonces con nuestro estiramiento. Separo las piernas, hombros atrás, círculo grande, círculo grande, círculo, círculo, círculo. Ahora vamos hacia adelante, círculo. Buenos días, saludos a todas las que están dejando su comentario. Saludos a todas las que están haciendo esta clase grabada. Brazos, círculo grande, círculo, círculo grande. ¿Sí se cuidaron en la alimentación el fin de semana que pasó? ¿Sí se cuidaron en la alimentación el fin de semana que pasó? ¿Cuántas de ustedes se dieron el gustico? Ahorita al final me cuentan en los comentarios. Ahorita al final nos vamos a quedar respondiendo preguntas con el instructor Ronald. Nos vamos a quedar respondiendo preguntas. Sí, entonces me cuentan, a ver, sí, se dieron un gustico, pero solamente se pueden dar un gustico las que se porten bien. Las que se porten bien toda la semana se pueden dar un gustico el domingo. Yo por ahí vi fotos en el grupo. Por ahí están publicando unos tacos. Están publicando postres. Vea, profe, mi gustico del domingo, porque yo me porté bien toda la semana. Vaya copiando todo lo que yo estoy haciendo acá, porque ya arrancamos la clase, ya arrancamos. Ya arrancamos la clase. ¿Listo? Se paró las piernas. Arriba. Arriba, arriba los talones. Arriba los talones. Arriba los talones, arriba los talones. Muy bien, volvemos a bajar, a tocar la punta de los pies. Y estiro las piernas. Estiro las piernas. Eso sí, muy bien. Listo, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Calentamiento. Dos, cuatro, tres, dos, brazos arriba. Quédate. Arriba ese brazo, arriba. Vamos, vamos, vamos. Una, dos, tres, cuatro. Y una, dos. Arriba ese brazo, arriba ese brazo. Arriba ese brazo. Arriba. Vamos. Un, dos, arriba. Todo ese brazo. Arriba ese brazo. Arriba. Estíralo atrás. Estíralos. Muy bien. Vuelve. Un brazo no más. Tres, cuatro. Vamos a ir suave. Y vamos a ir subiéndole. Poco a poco. Arriba ese brazo. Abrame el brazo. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres. Talón, mire por talón. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos. Vean que está listo, Bremi. No me está listo, lo hace listo. Muy bien. Ahora, arriba. Vean. Un, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Ahora, para ir al frente. Para ir al frente. Vean. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Sí, son 20. Vean, arriba de nuevo. Un, dos, tres, cuatro. Eso, muy bien. Vamos a ir al calentamiento. Saludos a todas las personas que van a hacer la casa más tarde. Muy bien. Talón. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos. Esto. Cuatro, tres, cuatro. Ahora, mire. Provincia atrás. Provincia al frente. Provincia atrás. Provincia al frente. Vamos. Me desplazgo. Me desplazgo. Todas las plazas quedan grabadas. Todas. Absolutamente todas. Vamos. Eso. Vamos, grupo. Vamos. Arriba, 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 arriba. Eso. De nuevo aquí vean. Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Sube este brazo, sube este brazo. Eso. Ahora, patadita al lado vean. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Patada al lado. Patada al lado. Patada al lado. Patada al lado. Sube. Sube. Cuatro. Tres, dos. El talón. Talón. Nos preparamos para la clase de pierna del día de hoy. Está. Repita, mire, mire. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Muy bien. Trote en el puesto, mire, mire. Trote en el puesto, las que nos puedan tratar, marchan. Marchan como lo está haciendo el instructor Ronald. Ahora, la cadera, la cadera. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres. Cadera, cadera, cadera. Dos, tres, cuatro. Una, dos, tres. Brasas arriba, vean. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Arriba los brazos. Arriba los brazos. Arriba los brazos. Patada para allá. Un, dos. Un, dos. Un, dos. Vamos, grupo. Vamos. Vamos, grupo. Salta la cuerda. Salta la cuerda. Salta la cuerda. Vamos, vamos, hasta el final. Hasta el final con el instructor Ronald, con el instructor Miguel. Brasas arriba. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos. Ahora, mirame. Adelante y atrás. Adelante. Listo. Atrás. Y adelante. Y adelante. La rodilla. Al pecho, al pecho, al pecho. Al pecho. Y una. Síguelo, síguelo, síguelo. No pares, no pares, no pares. Dale, dale, dale. Dale. Muy bien. Ahora, mirame lo que vamos a hacer. Ponme cuidado acá, ojo. Con una pierna, voy a hacer tres niveles, alzando la pierna. Abajo, al medio y arriba. ¿Listo? Les explico en medio lado cómo va a quedar. Vean. Abajo, al medio y arriba. Así. La pierna hace esto. Abajo, al medio y arriba. Lo que más pueda. ¿Listo? En tres, en dos. Y en una. Arranco ahí. Abajo, al medio. Arriba, abajo, al medio. Arriba, abajo, al medio. Tres, abajo, al medio. Cuatro, abajo, al medio. Cinco, abajo, al medio. Seis, abajo, al medio. Siete, abajo, al medio. Ocho, dos más. Abajo, al medio. Nueve, abajo, al medio. Diez, cambio de lado. Inhalo, inhalo y exhalo. Inhala con la nariz, echala por la boca. Preparadas. En tres, con la otra pierna. En dos. Y en una. Arranco. Abajo, al medio. Una. Abajo, al medio. Dos. Abajo, al medio. Tres. Abajo, al medio. Cuatro. Abajo, al medio. Cinco. Abajo, al medio. Seis. Sube esa pierna, sube esa pierna. Siete. Más arriba, vamos, vamos, vamos. Ocho. Dale. Muy bien. Nueve. Eso. Vamos. Diez. Eso, muy bien. Ahora mírame lo que sigue. Lo es punto. Obsérvame. Me desplazo. Un, dos. Me desplazo. Un, dos. Me desplazo. Un, dos. No me vayan a exagerar. No me vayan a hacer esto por allá. No, 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 no. Tienes a exagerar. ¿Listo? En tres, en dos, en una. Vamos, arranco ahí. Una, dos. Desplazo. Una, dos. Eso. Tienes a exagerar. Tienes a exagerar. Vamos. Cinco. En tres, en dos, en una. Arranco ahí. Uno, dos. Uno, dos. Uno, tres. Uno, cuatro. Uno, cinco. Uno, seis. Uno, siete. Uno, ocho. Uno, nueve. Uno, diez. Muy bien. Ahora mírame lo que vamos a hacer. Piecito junto. ¿Listo? Piecito junto. Vamos a hacer esto ya. ¿Listo? Saltivos rápidos. Para que no puedan saltar, solamente tienen los calones, pero con los pies montos también. ¿Listo? Con los pies montos también. Vamos. En tres, en dos. En una. Arranco ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, catorce, cinco, diez, seis, diecisiete, 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 nueve, veinte. Parecemos tan duros saltando aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! En tres. Necesitamos que se calienten bien esas articulaciones. Se calienten bien esas articulaciones. En tres, en dos. Y en una. Arranco ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Muy bien. Siguiente ejercicio. Lo mismo, pero las puntas hacia afuera y piernas separadas. ¿Vale? Para hacer esto así. Pero hacia afuera las puntas. Aquí no. Acá. En tres, en dos. Son rápidas. Son solamente saltes, mas no sentadillas. En tres, en dos y en una. Arranco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. En tres, en dos y en una. Arranco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, once, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Inhala y exhala. ¿Sí? Las que saltaron, ¿cómo les fue? Muy bien. Lo que sigue. Mírame. Voy a hacer. Una, dos, una, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Las que no puedan saltar. Solamente eso. ¿Listo? Ustedes lo hacen a su ritmo. No tienen que ir a mi ritmo, ¿no? Lo hacen al ritmo porque está haciendo el escritor Donald. No importa si. Él va más lento. En tres, en dos. Y en una. Ponemos manos como en guardia. Así. En tres, en dos, en una. Arranco. Una, dos, una. Dos, una, dos, una, tres, una, cuatro, una, cinco, una, seis, una, nueve, una, nueve, una, diez, una, once, una, doce. Y uno. Salten las que puedan saltarlas. Que no hagan lo que está haciendo Ronald. Respiro. Respiro. De nuevo. Vamos. En tres, en dos. Y en una. Arranco. Una, dos, una, doce, una, tres, una, cuatro, una, cinco, una, seis, una, siete, una, ocho, una, nueve, una, diez, una, once, una, once, una, doce, una, trece, una, catorce, una, quince, una, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Relajo las piernas. Y nada y exhalo. Respiro. ¿Listo? Último ejercicio de calentamiento. Último ejercicio de calentamiento. Vea. Sentadilla. Círculo. Sentadilla. Cambia de pierna. Sentadilla. Círculo. Sentadilla. Cambia de pierna. En tres. Los nubos. En dos. Y en una. Arranco ahí. Sentadilla. Una. Dale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Flexiona, flexiona. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cambio. Mirando para allá. Dale. En tres, en dos, y en una. Arranco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dale, dale, dale. Siete. Círculo grande. Ocho. Nueve. Diez. Tomen la vuelta. Y respiren. Muy bien. Muy bien. Respiren. Estuvo bueno. El calentamiento. ¿Listás? Maleta. Y las que no puedan, van cuerna. Yo pongo la maleta. El instructor va a trabajar con otro material. Para que ustedes, la mancuerna o el botellón de agua. ¿Listo? Todas las personas que entraron la semana pasada o la semana antepasada conmigo. El 90% ya deben tener todos los materiales. No hay excusa para nadie. Solamente, si alguna entra este fin de semana, tiene excusa. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Maleta. Tienen que tener todos los materiales listos. No me digan, profe, ¿qué materiales vamos a utilizar hoy? ¿No? Todos, porque yo combino de todo. Todos los deben tener listos para todas las clases. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Mírame. Dos pasos adelante. Abro. Hace para las piernas. Hago una sentadilla. Y me devuelvo. Junto los pies. Separo un paso en B. Y sentadilla. Repito. Vea, una vez más. Separo un paso en B. Sentadilla. Y me devuelvo. ¿Listo? Las que vienen conmigo desde febrero, desde enero y desde el año pasado. Pueden utilizar la maleta. Y otra mancuerna ahí para que les quede más fuerte. Les quede más pesado, ¿va? Ustedes tienen que exigirse. Tienen que exigirse. Solamente ellas. Además, no las que tienen problemas de columna o algo así. O hernias o algo así. En tres, en dos, y en una. Listo. El instructor Ronald no va a bajar tanto. Él va a hacer la segunda opción. Yo si bajo más profundo, él no. En tres, en dos, y en una. Arranco ahí. Una. No hay afán. Dos. Dale. A mi ritmo. Tres. Yo lo estoy haciendo despacio. Cuatro. Vamos. Pasen B, pasen B. Cinco. Pasen B. Dale. Seis. Vamos. Siete. Última. Y ocho. Muy bien. Cambiamos de lado. Respiro. ¿Listás? En tres, en dos. Tiene una. Arranco ahí. Una. Muy bien. Dale. Dos. Sentadilla, sentadilla. Tres. No hay afán. Vamos. Cuatro. Eso. Cinco. Baja, 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 baja. Dale. Seis. Muy bien. Siete. Una última. Y ocho. Muy bien. Cambio de lado. Vamos por diez. Respiro. Inhalo y exhalo. Ay, profe. Usted va muy rápido. No importa. Tú hazlo más lento. ¿Vale? Tú hazlo más lento. Ay, profe. Yo no puedo hacer lo que usted está haciendo. Haga lo que está haciendo el escritor Ronald. ¿Sí? Profesor. Yo no puedo cargar ningún peso. Lo puedo hacer sin peso. Hágale. También lo puede hacer sin peso. Ah. Las nuevas a conseguirse. En todos los materiales que les falta, por favor. Todos. Todos. Pídame por el WhatsApp. ¿Cuáles son los materiales? Yo se los envío, pero por el WhatsApp. ¿Listo? Vamos. En tres. Vamos. En dos. Y en una. Arranco ahí. Una. Dale. En dos. Tres. Vamos a hacer diez. Cuatro. Vamos, mujeres. Vamos. Cinco. ¿Listo? Estas son las clases del reto 90 días. Seis. Vamos. Siete. Muy bien. Ocho. Dos más. Nueve. Eso. Última. Diez. Cambiamos de lado. Nos arrancamos de una. En tres. En dos. Y en una. Arranco ahí. Una. Eso. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Dale, dale, dale. Seis. Vamos, grupo. Siete. Flexiona, flexiona. Ocho. Flexiona. Nueve. Última, última, última. Diez. Muy bien. Inhala y exhala. Respira. Respira. Inhala y exhala. Eso. Inhala y exhala. Listo. Nos quitamos la maneta y traemos la barra. Aquí es variedad de materiales. Variedad de materiales. Por eso les dije, tienen que tener ya esta semana todos los materiales listos. No me hagan que me ponga bravo. ¿Listo? Rolando puede coger una mancuerna y lo puede hacer con una mancuerna livianita con el botellón de agua. ¿Listo? Eso. Muy bien. Dice Jenny, no se la escucha. ¿Cómo es que no se me escucha? Se me escucha clarito y fuerte. En tres. Mírenme lo que vamos a hacer. Soca de las piernas. Estiro los brazos. Yo voy a hacer una sentadilla. Vea. Una. Dos. ¿Si vieron? Miren mi espalda. Miren mi espalda. No la tengo jorobada. ¿Vale? Flexionen esas piernas. En tres. Minhalo y exhalo. Respiro en dos. Minhalo y exhalo. Quiero las antiguas. Póngase la maleta y la barra también. En tres. En dos y una. Y arranque ahí. Hacemos diez. Una. Dos. Tres. Cuatro. Si lo tienes que hacer más lento. Más, lo más lento. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. ¿Si o no? Hácelo difícil. Está buena. Dinalo y exhalo. Ahí dice yo, yo lo estoy haciendo con una pesa de quince. Con la que tú puedas levantar. Es con la que tú puedas levantar. ¿Listo? Si puedes levantarla a quince, te queda bien. Pues hazle con eso. Está muy liviano. Pues aumentale. Está muy pesada. Bájale. En tres. En dos. Y en una. Vamos por doce. Arranca ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. Sentadillas. Sentadillas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Dos más. Once. Doce. Finalo y exhalo. Respiro. 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 Vamos ahora por quince. Si tienes que aumentarle materiales, aumentale materiales. Si tienes que aumentarle materiales, aumentale materiales. ¿Listo? ¿Listo? Respiro. Jenny me está diciendo que no se escucha. Jenny. Estoy positivo. Si no me escuchara, ya me hubieran escrito. Hay doscientas personas que no se escuchan, pero sí se escuchan. En tres, en dos. Y en una. Estira, estira. Estira si te va a dar un calambre. En tres, en dos, en una. Arranco. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Son quince. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Respiro. Nos queda la última que la de veinte. Sí, Isabel. De uno punto cinco. Inhalo y exhalo. La última. Nos fuimos en tres. Nos fuimos en dos. Nos fuimos en una. Y hacemos veinte. Te va. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Sentadilla. Ocho. Sentadilla. Nueve. Diez. Once. Doce. Si tienes que hacerlo más lento, hazlo más lento. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien. Inhalo. Y exhalo. Y exhalo. Preguntan por ahí. Cómo es la manera correcta de comer la avena. Busca recetas en internet, en YouTube. Y haz cualquiera. Porciones moderadas y lo único que exijo. ¿Vale? Siguiente ejercicio. Póngame cuidado. Le voy a montar la barra. Si no tengo, pues. No entérame la maleta, la maleta. La maleta. El escritor Ronald puede trabajar con el material que él quiera. Solo para que se den cuenta las personas con que lo reemplaza. ¿Vale? Vale, cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Ojo. Póngame la atención. Póngame la atención al ejercicio siguiente. Vea. Voy a hacer. Izquierda. Derecha. Al frente zancada. Al frente zancada. ¿Listo? Lado, lado. Frente, frente. Lo explico de medio lado para qué. Para que lo vean mejor. Míreme, míreme acá. Míreme porque usted por allá se distrae. ¿Quién sabe haciendo qué? Vea. Izquierda. Derecha. Zancada al frente. Zancada al frente. ¿Listo? La espalda la pueden bajar, pero tienen que mantenerla derecha, más no así jorobada. ¿Va? Finalmente. Salen, nos fuimos en tres. Nos fuimos en dos. Nos fuimos en una. Arranco ahí. Una. Dos. Adelante. Repite. Izquierda. Derecha. Adelante. Adelante. Izquierda. Esa la tercera. Son cinco. Adelante. Adelante. Vamos. Está la cuarta. Muy bien. Muy bien. Adelante. Adelante. Última. Izquierda. Derecha. Adelante. Y adelante. Muy bien. Descanso. Respiro. Respiro. ¿Estás? Respiro. Llevamos una. Llevamos una. Vamos por la segunda. ¿Listo? Vamos, vamos. Conmigo, conmigo. Si te queda muy pesado, haz muy material, hazlo sin material. En tres, en dos. Y en una. Vamos. Arranco. Izquierda. Derecha. Adelante. Adelante. Izquierda. Derecha. Adelante. Adelante. Izquierda. Derecha. Adelante. Vamos por la cuarta. Izquierda. Derecha. Adelante. Adelante. Última. Izquierda. Derecha. Adelante. adelante, muy bien dos sentadillas dos zancadas ¿van conmigo o qué? están haciendo la clase grabada ¿van conmigo o qué? preguntan, ¿puedo utilizar aceite? ¿puedo utilizar mantequilla? o sea, manteca no, soy margarina malísimo, malísimo para el cuerpo, la margarina, las mantequillas ¿va? obviamente es muy diferente una mantequilla de maní eso es saludable ¿listo? inhala y exhala voy por la tercera voy por la tercera en tres respiro, en dos y en una arranco ahí, una dos adelante, adelante una dos adelante adelante, vamos esa es la tercera vamos eso esta es la cuarta si se puede, si se puede y vamos con la última la quinta eso adelante y adelante eso muy bien muy bien dice ahí detrás de usted pero las acabo muy bien eso es no importa si lo hacen más lento nos queda una una más estamos haciendo cinco ¿no? cinco de esos de este completo vamos a hacer ocho ocho de este último ¿vale? inhalen y exhalen en tres en dos y en una arranco una dos tres cuatro vamos la segunda eso adelante adelante lado lado eso vamos por la cuarta por la cuarta muy bien adelante adelante quinta eso vamos adelante son ocho son ocho ¿no? vamos seis eso muy bien aguántalo aguántalo siete vamos 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 grupo que si se puede bajen más bajen más y ocho eso muy bien tomen la agüita descansen ¿van conmigo o qué? nos quedan todavía dos ejercicios bien buenos ¿vale? salen por la nariz y salen por la boca ese grupo ¿si o no? yo estoy muerto aquí ustedes me creen muy fuerte pero no yo estoy reflojo si estoy tonificando ¿puedo tomar proteína en polvo? si ya perdiste toda la grasa de tu cuerpo sí pero si no no si ya bajaste de peso lo que tenías que bajar sí pero si no no puedo hacer dos comidas si me lo recomendó el médico si te lo recomendó el médico sí pero si no no pero esas comidas tienen que ser completas tienen que cubrir las calorías del día o si no te vas a estancar te lo digo porque llevo en esta en estos siete años de experiencia ¿vale? muy bien inhalo y exhalo ¿listas? siguiente ejercicio póngale cuidado lo que vamos a hacer míreme analíceme vamos a ponernos la barra nuevamente pero la barra lo explico primero la barra va a ir acá ¿sí? y voy a hacer esto míreme acá míreme oiga sí usted usted oiga vea voy a hacer una zancada atrás pero cruzada ¿listo? despacio vea cruzo ¿se alcanzan a ver el pie? el pie sirva allá atrás vea cruzo tengo que cruzar la pierna o sea lo voy a exagerar lo voy a exagerar vea cruzo ¿vale? cruzo este ejercicio nos sirve para cuádriceps y glúteo cruzo ¿listo? vamos despacio si me queda muy difícil solamente mándenle el pie atrás y hagan la zancada ¿listas? vamos nos fuimos en tres ¿listas? nos fuimos en dos vamos nos fuimos en una arranco ahí una envíen ese pie atrás dos dale tres cruzalo lo que más puedas cuatro vamos cinco eso seis dale, dale, dale siete cruzalo ocho cruzalo nueve última diez ¿se puede tomar agua de cáscara de piña? no no ¿listo? si tú me dices profe ¿se puede tomar agua de cáscara de piña? no pero si tú me dices profe es que me ayuda para la digestión ya lo comprobé bueno poquito ¿vale? y no todos los días muy bien ¿se la hicieron cruzada? ese ejercicio es como un poco difícil ¿sí? como que como que se enchoca los pies pero intenta de al menos que un pie quede detrás del otro pie ¿sí ven? y ahí no se me ve el otro pie ¿sí? desde ahí ya puedo hacer la zancada inhalo y exhalo en tres dale en dos son tres series y en una te arranco ahí una vale, dale, dale dos tres vamos, vamos, vamos cuatro cinco dale, dale, dale seis crúzalo lo que más puedas siete vamos ocho vamos nueve última diez muy bien nos queda uno si vieron como está haciendo el estrotorrono el estrotorrono no está bajando tanto solamente hasta ahí nomás rínalo y exhalo aquí alguien que por favor me escriba a Jenny en los comentarios diciéndole Jenny, es tu dispositivo todas estamos escuchando menos tú ¿listo? ah, ya le están escribiendo ahí muy bien que reinicie ese celular que bote ese teléfono y compre otro vamos vamos grupo en tres te molestan te molestan ustedes también se van a tomar todo en serio en tres en dos en una arranco ahí una vamos dos dale, dale, dale no te me quedes no te me quedes tres vamos cuatro vamos cinco seis siete ocho vamos, vamos, vamos nueve diez dos más, dos más, dos más once vamos dos más, otra vez más otra vez más vamos trece y catorce muy bien ¿sí o no? inhalo y exhalo listo último ejercicio para finalizar vale al hombre dice que cuando no escucha ya sigue haciendo la clase porque ya sabe que es lo que tenemos que hacer en tres, en dos en una arranco eh, mentira, no he explicado el ejercicio hasta Ronaldo ya Ronaldo ya estaba perdido ¿qué pasó con el ejercicio? míreme míreme vea zancada una ahora vamos a hacer dos una dos ahora vamos a hacer tres una dos tres listo hasta llegar a la número siete voy a dejarla fácil hasta la número siete mentira no vamos a hacer uno por cada pierna y ya terminamos hasta la número diez va en tres en dos y en una arranco ahí una ahora dos una dos ahora tres una dos tres ahora cuatro una dos tres cuatro ahora cinco una dos tres cuatro cinco ahora seis una dos tres cuatro cinco seis ahora siete una dos tres cuatro cinco seis siete ahora ocho una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ahora nueve una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve última una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez Bueno, dolió, pero a mí no me dolió mucho Hay unas que sí duelen Ah, que no estamos utilizando peso ¡Métale peso! ¡Métale peso a usted! ¿Listos? ¿Me puedo quitar los zapatos? Sí Si lo quieres hacer sin zapatos, hazlo sin zapatos En tres En dos Tiene una Arranco ahí Una, ahora dos Una, dos, vamos por tres Una, dos, tres, se viene la cuatro Una, dos, tres, cuatro La cinco, una, dos Tres, cuatro, cinco Seis, una, dos Tres, cuatro, cinco Seis, siete Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, la ocho, vamos Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Una, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho, nueve Última Arranco Una, dos Tres, cuatro Cinco Seis, siete Ocho Nueve Diez Mucho por hoy No más porque nos salen muchos glúteos después No nos dejan en pase en la calle Nos salen muchas piernas, Ronald Sí, profe, nos quedan Nos quedan las piernas Se nos mandan las viejas en la calle Tengo que tener cuidado, profe Nos roban No más porque nos sale mucha pierna Y Después nos quieren llevar para Cancún Para Miami Muy bien, grupo, muy bien Excelente Las felicito a todas Las que llegaron hasta aquí Las felicito A todas las que están haciendo esta clase grabada Bien Bien por mantenerse en el camino Ustedes que se mantienen en el camino Son las que van a tener resultados ¿Vale? De todas las personas que se meteron en el reto 90 días Póngales que ya un 10% no está haciendo la clase Ya no están haciendo la alimentación ¿Sí? Esto no es para todo mundo Solamente es para las personas que se determinen ¿Listo? Inhalo por la nariz profundo Exhalo por la boca ¿Ya tomaron agua? Inhalo por la nariz profundo Exhalo por la boca Inhalo por la nariz profundo Exhalo por la boca Muy bien Colocamos piecito, punta de pie Y bajamos a tocar a la punta del pie Una pierna se flexiona La que tiene la punta arriba se estira ¿Listo? Vayan copiando todo lo que yo voy haciendo acá Y me van escuchando Muy bien, hago el cambio Bajamos Mañana tenemos clase por Zoom Descarguen la aplicación Zoom ¿Vale? ZWM Solamente para las que hacen la clase en vivo ¿Sí? Las que hacen la clase grabada No se preocupen Ustedes se siguen quedando con sus clases grabadas ¿Sí? ¿Listo? Muy bien Separo las piernas Sigo respirando Inhalando por la nariz Exhalando por la boca Bajamos Sigo respirando A tocar el piso Piernas estiradas No importa hasta donde llegues Ay, profe, no alcanzo a tocar el piso No pasa nada Hasta donde llegues Pero exígete que tú sientas el estiramiento ahí en las piernas Subimos ¿Listo? Eso Respiro y suelto el aire Voy para allá Dice Yamari que cuando uno empieza a ver resultados Uno le da más ánimo Claro que sí Pero algunas se van a demorar en ver sus primeros resultados Por eso tienen que aguantar Aguanten Y sean agradecidas con su cuerpo ¿Sí? Si su cuerpo solamente Que no, profe, baje dos libras No importa Sea agradecida con tu cuerpo Y dirás que tu cuerpo sigue bajando Es que todos los cuerpos son diferentes Hombros atrás Todos los cuerpos son diferentes Entonces usted no puede Pensar que como la vecina bajó cinco Y usted solamente dos Usted también tiene que bajar cinco No Hacia el otro lado ¿Listo? Todos los cuerpos son diferentes Entonces Tranquilas A su ritmo A su ritmo Ustedes solamente sigan trabajando ¿Vale? Igual todas vamos Detrás del mismo objetivo Bajamos Digo círculos Cabeza Círculos 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 Eso Que mejor que iniciar el día Con actividad física ¿Verdad? Me devuelvo Voy hacia el otro lado Bueno Las que están por ahí En Europa Están haciendo esa clase Por la tarde Muy bien Eso Última vez Juntamos los pies Bajamos Eso A tocarme la punta de los pies Y no solamente el peso A mí lo que más me interesa Cuando yo les mando A tomar medidas Lo que más me interesa Son Son las medidas Las tallas Eso es lo que a mí más me interesa Si usted bajó Tres libras Cuatro libras La felicito Pero quiero ver las tallas A ver si está perdiendo grasa Yo miro son las tallas ¿Sí? Porque con las tallas Es como si usted se ha empezado A ver sus resultados Inhalo por la nariz profundo Exhalo Inhalo por la nariz profundo Exhalo Inhalo por la nariz profundo Y exhalo Muy bien Un aplauso por ustedes Dice Alondra Que le rompieron el corazón También esto es para la gente Que le rompen el corazón Claro profe Uno mismo tiene que motivar Y salir adelante Verse bonito Por dentro Por fuera Y ver a que después Se arrepienta Y que la dejó Ronald Tampoco sea tan fuerte Con esas palabras Después todas Empiezan a dejar A sus esposos Sus maridos Chicas Escríbanme ¿Qué tal les pareció la clase? Y por favor Envíenme sus preguntas Envíen sus preguntas Ya mismo Que vamos a estar aquí Respondiendo con el instructor Ronald Aquí Con Ronald Podemos mirar ahí El televisor Podemos mirar ¿Vale? Eso Muy bien Dice gracias profe Muchas gracias Muy bonita la clase Excelente clase Las felicito Por llegar hasta el final Gracias profe Muy buenas Saludos a todas las que hacen La clase grabada ¿Listo? Por lo menos las que hacen La clase grabada Se pueden quedar hasta el final De este video A que escuchen las preguntas Que van a hacer sus compañeras Para que ustedes también Aprendan Se eduquen Tengan conocimiento ¿Listo? Nos vamos a quedar aquí Unos minutos Para que hagan sus preguntas Vamos Envíen sus preguntas Excelente profe Aquí salimos de dudas Salimos de Las que no sabemos Entonces Preguntas Preguntas Aquí respondemos Cualquier inquietud Que tengan Envíen sus preguntas Envíen sus preguntas Sobre todo Las que vienen con Nosotros Que entraron Hace poquito Ustedes son Las que más Tienen que preguntar Porque ustedes Tienen muchas dudas Excelente La rutina de hoy Profe Excelente Estudio muy buena Pasas piernas Para tonificar Las piernas Piernas de playa Piernas de acero Para irnos para Cancún Ahora sí Decían por ahí Para que pongan El bikini Envíen sus preguntas Envíen sus preguntas Estamos esperando Las preguntas De ustedes A ver Que dicen por aquí Profe A cada rato Me da ¿Se puede comer almendras O nueces Para la ansiedad? No A cada rato No No Tú tienes que respetar Tus cinco comidas ¿Vale? No es a cada rato No ¿Sí? Más o menos Si tú te comes cinco comidas Durante el día Más o menos Cada comida Tiene que ser Dos horas y media Así De una comida a la otra Pues tienes que esperar Ay profe Tengo ansiedad de comer Pues aguanta Las dos horas y media Hasta que llegue La siguiente comida Y así te puedes comer Unas almendras ¿Listo? Dice profe Me estanqué Pues sigue con la rutina Los ejercicios Es normal Los cuerpos son Diferentes Sigue con tu nutrición No te olvides De la nutrición Que es muy importante Los ejercicios Y si quieres Y si quieres Puedes aumentar un poco El gasto calórico Puedes salir a caminar Un poquito más Después de clase Están preguntando Por ahí Por la barra casera La barra La que yo estaba haciendo Con la que estaba Utilizando ahorita Las botellas son de 1.5 ¿Vale? De 1.5 litros Las llenan de agua ¿Sí? Le ponen cinta negra Atraviesan cuatro palos De escoba Esta barra Tiene cuatro palos De escoba en la mitad Para que no se vaya a partir ¿Vale? Bueno, por ahí decía Que siempre han tomado Proteína en polvo Pues como decíamos ahorita Hay que primero Llegar al objetivo Al que se está buscando Al que hay que bajar De peso No podemos Estar todavía En sobrepeso Y meterle más proteína Porque nos vamos a subir más Primero Le bajamos Bajamos medidas Bajamos tallas Estás en tu peso ideal Y ahí sí Te vas a consumir proteína Primero nos comentas Por Whatsapp ¿Cómo vas? Por ahí Están diciendo Que Algunas estaban diciendo Que le dolía el glúteo Que le ardía el glúteo Eso es normal Cuando trabajamos pierna O normal Cuando trabajamos glúteos O normal Que al otro día No me pueda ni sentar Muy bien Porque me está doliendo El glúteo O no me pueda Bajar escaleras Eso es normal Si ya te duele mucho Te puedes Puedes buscar Listo Alguna pasta De droguería Farmacia ¿Vale? Masajitos Compresas de agua fría Agua caliente ¿Vale? Pero es normal Es normal que te duele Un músculo Bueno Hay por ahí Leí una parte Que decía Que si podían tomar Caldo de papa Que si solo hay caldo Pues Puedes tomarte Caldo de papa Con la papa Pero siempre y cuando Se hagan una Dos papas pequeñas Tampoco te van a mandar El platado de papas Pero ya sabes Que ese es el carbohidrato ¿No? Ese es El carbohidrato De tu comida Ya sabes Que tiene que La proteína Y los vegetales Experimentar Exacto A ver Estaba preguntando ¿Cuál es la primera? ¿A qué horas Tiene que ser La primera comida del día? ¿A qué horas? Desbloqueme aquí A muy poco ¿A qué hora Tiene que ser La primera comida del día? No importa A la hora Que tú quieras ¿Listo? A la hora Que tú quieras Tú puedes desaccionar A las nueve O a las siete O a las cinco De la mañana Siempre y cuando Sea en porciones moderadas ¿Vale? Si ustedes no han desayunado En este momento Después de hacer la clase Desayuno Y si van a desayunar antes Una hora antes Bueno dice que solo Solo hacían dos comidas Estaba acostumbrada A solo dos comidas En el día Que si en la tercera comida Porque ya te estás acostumbrado Puedes comer dos huevos Sí, claro que sí Puedes comerte dos Tres huevos Que es la fuente de proteína Y si no te has tomado Y si no te has tomado el batido verde En el día Lo puedes tomar Lo puedes complementar En la noche Pregunta por ahí Sobre los calambres Sí, lo de los calambres Es normal Es normal Algunas veces cuando Estamos haciendo tren superior Nos dan calambre en la espalda En las piernas ¿Listo? Es completamente normal Lo que pasa es que nosotros Venimos del fin de semana Apenas ayer Trabajaron abdomen Con el instructor Ronald Y hoy vamos a trabajar Pierna otra vez ¿Sí? Es completamente normal ¿Sí? Yo que siempre recomiendo Que en una de las meriendas Ustedes se coman un banano Un guineo Una banana ¿De merienda puedo comer Rodaja de piña? Claro que sí Claro que sí Pueden comer Rodaja de piña En una merienda Sí, Ronaldo, dale ¿Se puede tomar yogur griego Con fresas Chía Y otra fruta Decía por ahí Solo el yogur griego Solo el yogur griego Monse dice Que si puede tomar El batido de plátano Una vez a la semana Monse Tú que ya no necesitas Bajar de peso Y tú ya estás en tonificación Sí lo puedes hacer ¿Listo? Me dice Yo solo hacía dos comidas Como decíamos antes Pues La tercera comida Puedes complementar Con huevos Batido Si no te has acostumbrado A las tres comidas Pero sería bueno Las tres comidas Las tres importantes Honey dice ¿Qué alimentos puedo añadir Si ya llegué a mi Ya llegué a mi peso Solamente aumenta la proteína ¿Vale? Aumenta un poquito más Al carbohidrato Y ya Para que ya no sigas Bajando de peso ¿Listo? Y trabajar duro Trabajar con mancuernas Trabajar con peso Pesadito ¿Cómo reemplazar la proteína Que es el pescado Que es el pescado Y la carne? Bueno Puedes Cambiarla La puedes cambiar Por pollo Por pavo Atún Huevos Hay variedad Variedad de proteínas Eso Muy bien Selena dice Que el vinagre Es antes O después de la comida No es antes Puedes tomártelo 15 o 20 minutos antes Un vaso de agua Una cuchara de vinagre Revuelves Y te lo tomas ¿A qué te va a ayudar? A regular la azúcar En la sangre A que tú quedes más saciada Después de comer Y no vayas a picotear más Eso es Bueno La semana pasada No hice ejercicio Hasta hoy regresas Bueno pues Que te duele todo el cuerpo Es normal porque Si tú ya llevas tiempo Bueno entrenando Dejas un tiempito de entrenar Pues el cuerpo Se acostumbra un poquito Pero es mientras vuelves ¿Listo? Vuelves Y empiezas a tu ritmo Y verás que ya Normal Normal Igual Estiramientos Ya sabes Para los dolores musculares Preguntan por ahí Que si pueden tomarse El batido de piña En la merienda de la mañana Si lo pueden hacer Pero yo recomiendo Que más bien lo hagan En la tarde O lo hagan en ayunas ¿Si? En la tarde O en ayunas Más bien Cómete una fruta Ahí en la En la En la Media mañana ¿Es indispensable La merienda O la puedo saltar? Bueno La puedes saltar Primordial Lo más importante Las tres comidas ¿Vale? La de la mañana La del almuerzo La de la cena ¿Listo? La merienda Se puede saltar Pero siempre y cuando Tú las porciones Que estás Teniendo en cada comida Sean las recomendadas Del plan ¿No? Las vegetales Los carbohidratos Y buena proteína Ojo Todo el mundo puede hacer Preguntas Aquí no hay ninguna Pregunta tonta Ni nada No No pasa nada Pregunten lo que Ustedes quieran ¿Listo? Me pregunta por ahí A ver Dice ¿El vinagre de manzana Se puede tomar tres veces Al día Antes de las comidas? Claro que sí Tú puedes tomar tres veces Durante el día Vinagre Pero los batidos No El batido Solamente tiene que ser Uno Al día ¿Si? El vinagre Lo puedes consumir Normal Pero si te cae muy mal Pues solamente Tómatelo una vez al día Si se puede consumir Mayonesa casera Hecha con Aceite de oliva Y huevo Pues Se puede consumir Pero muy poco En porciones muy moderadas ¿Se puede comer mango En una colación? Claro que sí Se puede comer cualquier fruta Pero una fruta no más No me combinen dos frutas No combinen avena con fruta Ojo pues Ojo pues ya me acordé Por ahí como yo dije No Como ya hemos dicho Que podían comer dos carbohidratos En la llena El desayuno ¿Listo? Me sirven por ahí Veo Que sirven una taza completa De avena Y le echan un poco de fruta Ahí encima No Esto ya no va O sea son porciones moderadas O sea es un poco De avena Debe ser así Medio puñadito de avena Y si se van a comer Una fruta Ahí sí Media tacita de fruta Pero entonces Tiene que ser poquita avena Y poquito Y la media tacita de fruta ¿Listo? No es que solamente Un desayuno con avena y fruta No Proteína tiene que haber ahí Ah profe Pero la avena tiene proteína Sí Pero muy poca Bueno mañana clase por Zoom Sí Mañana clase por Zoom Decía que le dolía la rodilla Después de hacer los ejercicios El último ejercicio que se hizo aquí Pues recuerden que si nos duele la rodilla Pues flexionamos un poquito menos O grabamos nuestras cargas Depende Si se duele mucho Pues para hacer el ejercicio Me están preguntando por ahí Que cuando nos tomamos las medidas Esperen yo les aviso Para que todas las envíen al tiempo Todas ¿Vale? Todas Todas Yo creo que ya la primera semana de abril Arrancamos de una tomando medidas ¿Listo? Por el momento usted siga Es juiciosa Y listo Ahora las personas que vienen Desde antes conmigo Ustedes ya tienen como su cuenta ¿No? Ustedes dicen Ya completé tres semanas Profe le voy a enviar las medidas Lo pueden hacer Pero las nuevas Tranquila Yo les aviso ¿Puedo tomar agua con chía? Claro que sí Pueden tomar agua con chía Bueno Más preguntas por ahí Si no hemos respondido tu pregunta Vuelvele a enviar Vuelvele a enviar Que es que alguna vez Se nos pasa muy rápido Y no las alcanzamos a leer Profe no siento las piernas Eso es normal Yo también Desde el viernes vengo Que No puedo ni estirar Bien Profe Abajo Estirar Estirar No quedarse quietas Eso Envíen otra vez sus preguntas Si no hemos respondido tu pregunta Envíenlas otra vez Para volverlas a leer ¿Listo? Saludos a todos los que siguen ahí Conectadas Ya viene a haber personas Esperando que terminemos esto Para que arranquen su clase grabada Ya la vamos a terminar Esperen que estamos respondiendo preguntas Profe Quiero tenificar No seguir bajando de peso ¿Qué hago? Nada Come más Carbos O sea Más carbohidrato Come más proteína Y Carbohidrato ya de los buenos No es muy diferente Que un chico coma más carbohidrato Y tú dices Ah El profe me dijo Que 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 comiera más carbohidrato Me hubiera comer galletas Me hubiera comer Chocolates Porque como todo eso También son carbohidratos No Así ya no ¿Vale? Come más proteína Come más ensalada Aumentale las porciones A las comidas Y trabaja con buen material Es con peso No le hay de miedo Trabajar con peso ¿Sí? Si tú ya tienes La buena técnica Trabaja con peso Bueno Bueno dice que Un consejo Para Para las personas Que se están Estancando Dice que Casi todos los días Lo pregunta Ese es el problema Que tú te estresas Te la pasas Pensando Que me estanqué Me estanqué Me estreso Entonces Metabólicamente Físicamente Psicológicamente Uno se Tranca ahí Pero entonces Es normal Que uno se estanque Un poco ¿Sí? Sigue con las actividades Sigue con la nutrición Juiciosa Si quieres agregar Un poco más De gasto calórico Después de cada clase Puedes caminar Puedes hacer Un poco de bicicleta Nadar Algo más de cardio Puede ser A ver Dicen por ahí La patilla Si Una porción pequeña ¿Con cuál aceite Puedo freír Los huevos? Tú con el aceite Que a ti te caiga bien ¿Listo? Eso es grasa Igual para las que Están por ahí Diciendo sobre el aceite De coco Que si lo podían tomar Si a usted Les esta cayendo bien O les esta funcionando Para algo Lo pueden tomar Igual eso es grasa Eso es grasa Las grasas No aportan tantas Calorías Al menos de que Tú comas en exceso ¿Vale? Y procura escoger Un aceite bueno ¿Cuál recomiendo yo? Lo recomendamos Todos El de aguacate El de coco El de oliva ¿Sí? Pero consume El que a ti te caiga bien Porque algunos Te pueden inflamar Profe ¿Es normal Después de hacer ejercicios Que las piernas Les queden ardiendo Y temblando? Si es normal Porque estamos Precisamente Estamos enfocados En el trabajo De pierna Pues entonces Va a haber Cargas sobre las piernas Pues se van a cansar Se van a sentir Bueno El gasto De energía Pero entonces Para eso es Que el descanso Normal Normal Estiramientos Exacto A ver Dice por ahí ¿Puedo tomar café con leche? Claro que sí Tres días a la semana Te puedes dar ese gusto El té de piña Es bueno para utilizarlo Como Como té diario El té de piña ¿Cuál té de piña? El té de piña O el batido de piña Té de piña No hay El té de piña No existe ¿Qué? Cáscara de piña Ese no lo tenemos acá Profe ¿Por qué no es bueno Tomar agua de cáscara De piña? Porque es demasiado dulce Si la piña La piña O sea Si yo digo dos rodajas Y esto ya es Listo Son de una Listo de las frutas Que son harto dulces Son ricas Listo en agua Si Pero son dulces Y la cáscara de piña También es dulce 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 A menos de que te sirva Para algo Lo puedes tomar Pero en porciones moderadas Y no se lo tomen Todos los días Porque eso son Eso es harta azúcar Dice Profe ¿Puedo hacer los huevos En agua En lugar de aceite? Si Mejor Si Puedes cocinarlos Puedes hacerlos en agua Profe ¿Me puedo comer Un mango entero de merienda? Si es una manga De esas grandotas No Si Normal Un pedacito Un pedacito O una tajada Media tacita Tu calcula media tacita El jugo verde O el batido verde ¿Lo puedo tomar en ayunas? Pues Aquí nosotros Lo recomendamos En la merienda De la tarde ¿No? O si En vez de cena No vas a cenar En la cena Con buena proteína En ayunas No es mejor Que te tomes Tu desayuno normal Porque ahí traes Ya tus fuentes Vitaminas minerales Que necesita el cuerpo Desayuno Yo tomo Té de cúrcuma Té de cúrcuma Té de jengibre Té de menta Té de manzanilla Cualquiera ¿Listo? Está bien ¿El jugo verde Puedo tomarlo en ayunas? Claro que sí Pero tienes que desayunar Si quedas como muy sacia Y no te dan ganas De desayunar Es mejor que dejes Este batido Para después Y desayunes Primero bien Me dice que ayer Dice que ayer te dolió El estómago Porque por hacer Los ejercicios Que tiene cesárea Es normal Sí porque Igual tienes tu cesárea Estás resentida Entonces Bueno consultas Con tu médico ¿Qué te dice? De pronto el reposo De la parte abdominal De pronto no hacerlo En colchonetas De pronto hacer ejercicios Más bien de pie ¿Vale? Los que son más de cardio Rodillas al pecho Brenda dice Que ya no envía las fotos Pero que está haciendo Todo al pie O sea al pie de la letra Brenda Yo te recomiendo Que me envíe las fotos ¿Listo? Tú me puedes decir Que estás comiendo saludable Pero si aquí mañana Tú no llegas a tener resultados Si yo veo tu historial de fotos Y tú no me has enviado Yo no te voy a poder decir nada Yo no te voy a poder decir O sea absolutamente nada No mira el carbohidrato No mira el azúcar No mira esto aquí Esto allá ¿Listo? Entonces por favor Acostúmbres en enviarme las fotos Acostúmbres en enviarme las fotos ¿Sí? Si tú eres de las personas Que entraron ahorita nuevas Al último reto 90 días Acostúmbres en enviarme las fotos Ya después de 3 meses Si quieres ya no lo hagan ¿Sí? Porque ustedes ya saben Cómo alimentarse ¿Sí? Eso es Me dice Profe Al batido verde Le pongo piña Esquina acá Apio pepino Un poquito de limón Manzana verde ¿Está bien? Yo creo que ahí sobra la piña ¿No? La piña ya es muy dulce Ya tienes la manzana verde Que es como para darles sabor Al batido La piña no La piña saca la de ahí Profe ¿Puedo echarle crema de manía A una tostada de arroz? Claro que sí Profe ¿Cuánto aguacate podemos comer al día? Tú puedes comerte Un cuarto de aguacate Listo en dos comidas O sea un cuarto de aguacate Ejemplo en el desayuno Y un cuarto de aguacate a la cena Eso es ¿Dónde se envían las fotos De las comidas profe? En el grupo de whatsapp En el grupo de whatsapp Saludos para Ligia Que por ahí me dice La ley que estaba como que enferma Ligia Recupérate A todas las que están enfermas Porque ya hay varias ahí enfermas Por favor recupérense Las espero acá nuevamente Pronto Pronto A ver Dice Lina A ver ¿Dónde está Lina? A ver Espera un momento Está haciendo Lina Que los profes muy lindos Y todo Pero que a medida con el tiempo Les ponen menos atención Yo no sé Lina ¿De qué está hablando? Lina Usted no puede hacer estos mensajes Por aquí O si no Te sacamos de los grupos Yo dije de una vez Aquí yo no acepto personas groseras Quien se ponga de grosera acá Yo la saco del grupo Y no me importa nada Le devuelvo su dinero ¿Listo? No sé a qué se refiere Que le prestamos menos atención Estamos aquí Respondiendo mensajes por whatsapp Y estamos aquí Respondiendo preguntas por facebook No sé a qué te refieres ¿Listo? Y si no te gusta esto No te preocupes Te devolvemos tu dinero Y sales de los grupos ¿Listo? ¿Las fotos se envían al chat privado? Claro que sí Karina Al whatsapp del profe Miguel O las publicas en el grupo privado de facebook ¿Dónde se envían las fotos de las comidas? Al whatsapp Las pueden publicar al whatsapp O al grupo de facebook ¿Listo? ¿Quién más está por ahí? ¿De quién más no hemos respondido su pregunta? Dirán Uy el profe se puso bravo No es que yo soy así Yo soy así porque Nada Aquí no puedo dejar que me cojan ventajita Porque aquí yo soy el que tengo que tener todo controlado Si no se me vuelve un despelote Bueno dice que son muchas Las preguntas de los profes A veces no pueden leer muchos Si se van subiendo Se van subiendo las preguntas Igual no Igual no pasa nada Si nosotros no respondemos por aquí Se responde por el whatsapp No pasa absolutamente nada Esto lo hacemos Los espacios para Para seguir respondiendo preguntas Por el whatsapp También pueden hacer sus preguntas ¿Listo? Profe Preparé su receta De la salsa blanca Me salió muy bueno Muy bien Salsas Si quieren las recetas Ustedes pueden publicar Busquen en youtube Cómo hacer mayonesa ¿Listo? Y ya Bueno bueno ¿Qué más inquietudes tienen? ¿Qué más dudas? Claudio Ayúdenme acá A ver preguntas ¿Qué le faltan por preguntas? Envíen sus preguntas Aún tenemos 10 minutos Para contestar preguntas 10 minuticos Mantequilla ¿Es buena para freír huevo? No Ya dije que la mantequilla no Solamente ¿Listo? Vamos con más aceites Aceites A ver ¿Qué dicen por ahí? No se enoje profe El profe no está bravo Siempre está contento Dice Mariela que me entiende ¿Listo Mariela? Muy bien Igual como les dije Ustedes pueden hacer las preguntas Por Facebook Por el chat Por el chat de Whatsapp Ahí se les responde Ahí se les responde ¿Listo? Se puede comer pan Tostado integral Si se puede comer pan integral Ya saben Un carbohidrato Un carbohidrato por comida ¿Puedo comer cocido de pata? ¿Cómo así de pata? Pata O sea con pata Papas a pata Con patas de menuencia Ronald Profe Miguel ¿Puedo tomar leche de avena? Si después de que no te caiga mal Lo puedes hacer Pero no todos los días El desayuno se puede comer Yogur con fruta Ya que el yogur es proteína Si El yogur es proteína Tienes toda la razón Pero entonces Ese yogur Déjalo para una merienda ¿Listo? Que es Déjalo para una merienda Te cae mucho mejor ¿No? En la mañana arranca comiendo Proteína buena Proteína animal así Buena ¿Listo? Huevos, carne, pollo Jenny ¿Te reincorporaste a las clases? Muy bien Felicidades Sigue así De la avena ¿Sustituye la comida? No No sustituye la comida Listo Solamente la avena No ¿Estaba bien utilizar ¿Qué? ¿Queso mozarella Para las comidas? Sí Pero por porciones moderadas ¿No? ¿Queso? ¿Queso? Yo a ver Si yo me como una rebanada De queso Yo me como una rebanada De queso amarillo Por las mañanas Todos los días Regularmente está bien Claro que sí Una rebanada Es una porción moderada Y el queso La ponemos ahí como grasas Y también proteína Podría ser ¿Listo? Profes Bueno, hacer ejercicio Si ando con la regla Si puedes moverte Si puedes hacer los ejercicios No pasa nada Es que hay personas Que pues que si les da Sus cólicos fuertes Pues Ahí no es recomendable Que descanse Pero si no te pasa Nada Puedes hacer los ejercicios Por ahí Ya entendí Que la Ah Preguntó Montse Que Que la La leche ¿Por qué no? Porque es que a algunas personas Les cae mal la leche Ustedes pueden consumir leche ¿Sí? Pero es que alguna La leche es muy inflamatoria Entonces pues No por esas razones Que nos las recomendamos Pero si a ti Digamos tú dices Bueno, a mí la leche entera Me cae bien Claro que si la puedes consumir Tres veces A la semana Está bien Ahora Ya le entendí El de pata Dicen que pata de vaca O pata de cerdo Claro que sí Colágeno ¿Vale? Calcio Puedo comer mondongo ¿Qué dice Rural? Que ahí pueden comer mondongo Mondongo Lo que pasa es que Bueno, el mondongo Depende, ¿no? Tiene carne Tiene eso Pero es que también Le echan mucha papa Muchos carbohidratos La verdura Entonces ya se revuelve Ya hay un revuelto ahí Exactamente Ya sería una porción De carbohidrato Grande Pues que tú te comas Media taza Listo, eso es Pero que es más carne Dice Monse que engorda No, la leche no engorda Engorda La que engorda Los que engordamos Somos nosotros No, no pasa nada Todo en exceso No te va a engordar Nada Hasta el pan blanco Las galletas El chocolate Sí, después de que tú no comas En exceso No te va a engordar Se puede comer pan En el desayuno Sí, una rodaja puede ser Y decía Y arroz en la tarde Sí, porciones moderadas El carbohidrato de la tarde Y el arroz Envíen sus preguntas Envíen sus preguntas Estamos aquí respondiendo preguntas ¿A quién no le hemos respondido La pregunta? Envíela Eh, profe Miguel Puedo comer Puedo comer ¿Qué es eso? Díganme ahí el nombre Porque me envían un emoticón Y yo no sé qué es Yo tomo leche de almendra Pero he visto Pero Ah, un Un besito bien chiquito Un vasito bien chiquito Está bien A ver, profe Entre media semana Me puedo comer Un postre hecho Con harina De almendra Sí puedes ¿Sí? Pero entonces Déjalo para el domingo Que ese sea tu gustico Si puedo comer granola Bueno Los cereales Preferiblemente no Porque traen mucho azúcar Mucho azúcar Entonces Mejor dejarlo ahí Sacarlo de tu dieta Exacto Profe, extraño el chocolate Claro, para un domingo Un día Ahí dice Luz Que cualquier pregunta que tengan La pueden enviar por el whatsapp Que también se les responde Claro que sí Profe, el chayote es un vegetal O cuenta como carbohidrato ¿Cuál es el chayote? Venga a ver Ya me voy a mandar a que me digan A ver Es como un vegetal ¿Es un vegetal? Sí Si es un vegetal ¿Listo? Consómalo como vegetal ¿Listo? Es como el calabacín Es como el calabacín Sí Profe, puedo comer paella También pael Paella, paella Que es como la carne Y también pael Puede comer paella Y pael Y pa nosotros Ah, ya sé Eso me pasa Eso pasémoslo Como verduras Bueno, profe Colágeno hidrolizado ¿Puedo tomar? Sí, claro Colágeno hidrolizado Es muy bueno Para las articulaciones Ayuda a los dolores De articulaciones Para el cabello Para la piel Para las uñas Es verdura Como el calabacín Claro que sí A ver, ¿qué más? Por ahí A ver Puedo comer A ver, ¿qué más? Envían sus preguntas Envían sus preguntas ¿A quién no le hemos respondido la pregunta? ¿El chocolate negro también es malo? No es malo No es malo Después de que tú lo comas en porciones moderadas No es malo Pero entonces Vamos No des papaya Para que te ataque la ansiedad ¿Sí me entienden? Si usted puede comer ahorita un pedacito de chocolate No está mal ¿Sí? Se va a comer, no sé, unas 200 calorías No está mal ¿Sí? Pero usted le dan papaya Para que la ansiedad se le jalborote ¿Sí? Entonces no hagan eso ¿El desayuno? Todos los días ¿Puedo tomar café sin azúcar? Claro que sí Tú puedes tomarte tres tazas de café al día Sin ningún problema ¿Listo? El café con una grasa saludable Y cero azúcar Cero calorías Digo Dice la paella Es la comida especial en España Los domingos Como el arroz con pollo Decían que era arroz como con Con mariscos Pues sí lo puedes comer Pero como dice ahí Se puede dar el gusto del domingo Lo que pasa es que Como va arroz En los camarones Todo eso De pronto hay mucho arroz Y no se mide las porciones ¿No? Entonces es mejor Como para el domingo Dice por ahí Lo amo profe Pero ¿A cuál de los dos? ¿A cuál? ¿A cuál aman? ¿A los dos ronan o a mí? Profe Ya estoy celoso Dice Profe ¿Puedo comer? Ay que fue la pregunta Que me hicieron ahí Sobre el desayuno Ronald déjame ver ahí En su celular Ah no Pero yo monitoreo Desde acá Espere Espere Que va a responder Una A ver Yo va a responder Esta Profe ¿Puedo comer porciones De fruta Al desayuno? Como desayuno Una sola porción De fruta Una nomás Y de una fruta Escojan una fruta Nomás Del resto ¿Listo? Tienen que desayunar Normal Proteína Normal ¿Listo? El otro carbohidrato Profe Quiero ir a Colombia A conocerlos El problema es que Nosotros mantenemos De aquí para allá Y allá para acá Entonces es como complicado Quedarnos en un solo sitio Que nos vamos a editar Clases de rumba A veces con Ronald Así Por allá Que nos invitan Pero no importa Yo les doy la dirección De la casa Del profe Ronald Les llegan ahí De sorpresa Claro Bienvenidas Después Después Ronald Me llama a mí Nos compramos unos petacos De cerveza Ronaldo Y Bueno Y a celebrar Un domingo El antojo ¿No? Un domingo Profe Puedo comer Tres cucharadas De avena Con chía Y leche Como desayuno La proteína Ahí no hay proteína Ahí solamente Le está metiendo Vea Cucharadas de avena El carbohidrato El azúcar ¿Sí? La chía Un poquitico de grasa ¿Listo? Y de leche Otra Le está metiendo otra vez leche No hay proteína Métele proteína ¿Listo? La avena La puedes consumir Claro que sí Vale En porciones moderadas Moderadas Eso tiene que ser poquito O no tiene que ser mucho ¿Sí? Pero ahí te falta La que La 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 proteína ¿Listo? La leche Déjalo para Para en otra ocasión ¿Sí? Recetas Que la receta de la avena Que la receta de ¿Listo? Que la receta de la avena Y todo eso Busquen en internet En youtube Hay varias recetas Muchas recetas Pueden buscar Con toda la tranquilidad ¿Listo? Que si se puede comer fruta Claro que sí La fruta se puede comer ¿Puedo comer queso cottage? Claro que sí El queso que a ustedes les guste El queso que a ustedes les guste Porción moderada El plátano macho Es igual Que la banana Sí es un carbohidrato Un carbohidrato ¿No? Entonces O banano O plátano Para el almuerzo En la merienda Sí Dicen acá Que le llegamos al profe Ronald Y nos mata la esposa ¿No? Porque se les atiende bien Igual no hay nada malo Que hacer ¿No? Tendré alojamientos Y voy allá Dice Monse Claro Monse Aquí lo que hay Es campo ¿Puedo comer huevo Mele con jamón Espinaca Y algún queso Para desayuno? Sí Sí Ahí tienes buena Proteína vegetal ¿El plátano macho Es igual a la banana? No Se puede comer A la hora del almuerzo O en la merienda El plátano macho El plátano macho Yo lo conozco Como el plátano verde Sí El plátano verde Es el normal Con el que uno hace patacones ¿Vale? Y la banana Pues banana 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 En el almuerzo Claro que sí Ese puede ser Un carbohidrato tuyo El plátano macho La banana La puedes dejar Para una merienda ¿Puedo comer queso Mozzarella con huevo? Sí Sí Bueno ya sabes Porciones medias Del queso Huevo Tres, cuatro huevos Que puedas comer ¿Puedo tomar agua mineral? ¿A qué se refieren Con agua mineral? ¿Agua mineral qué es? ¿Agua normal? Sí, agua Normal Profe No No va a haber En estos No me va a ver En estos días Estoy mal de salud Marisela Recupérate por favor Si puedes salir a caminar Camina Que eso hacer Hacer un poquito De actividad física Te va a ayudar ¿Puedo comer queso Mozzarella con huevo? Claro que sí Échale queso Mozzarella Encima esos huevitos Y verás que te queda Riquísimo Esa cosa Esos huevitos Agua con gas Sí Pero no saborizadas Sí Solo carbonatadas Solo agua con gas Nada de quesabora limón Quesabora plátano Otra cosa que ustedes pueden hacer Vean ya por ahí Me están diciendo Que el plátano macho Lo conocen de otra manera Ustedes cojan una foto Y me la envían al whatsapp Me dicen Vean profe Esto es lo que yo conozco Como tal cosa Yo les digo Si sí o si no Listo Es que yo lo conozco Tal vez En Colombia Lo conocemos de otros nombres Entonces me equivoco ¿Es malo tomar leche? No es malo tomar leche Pero sí Sí que sí Sí es bueno Que no la consumas Tan seguido Tan seguido ¿No es malo Comer casi todos los días Lo mismo? Pues no Pero es recomendable Pronto que cambies Uno que otro alimento Pero la proteína La puedes cambiar Por otra proteína Los vegetales Porque Tienen diferentes Propiedades nutritivas ¿No? Minerales Vitaminas Agua mineral Esta agua con gas Me dijeron por acá Listo Bien Pero nada De saborizadas Agua con gas Normal Listo Normal Esa simple Nada de que Con sabor a fresita Con sabor a manguito No, nada Profe Es malo comer casi todos los días Lo mismo No es malo Pero sí es bueno Que tú tengas una variedad Para que haya Diferentes aportes De vitaminas A nuestro cuerpo Diferentes aportes De minerales A nuestro cuerpo Por eso Yo les digo Si a ustedes les gusta El mismo desayuno Todos los días Desayunen todos los días Lo mismo Por una semana Pero la próxima semana Cambia otro desayuno Otro que te guste Y lo consumes Por toda la semana El jugo verde Le puedo Nopal Nopal No sé qué es El nopal Sí A ustedes Ustedes le pueden agregar Nopal A lo que ustedes quieran El nopal Lo pueden asar ¿Vale? Como ustedes El nopal Es saludable Consumirlo La idea La idea Es que ustedes Se vayan acostumbrando A tomar agua con gas Y agua normal ¿Listo? Las dos Combinen las dos Ah, listo Agua mineral Agua con gas Ya, muy bien Profe, me puedo comer Fresas con nata Que es nata Profe, el jugo verde Lo Ah, le puedo Le puedo Le puedo usar Nopal Si no le sabe feo Lo pueden hacer Igual eso es Eso sigue siendo Del mismo grupo De vegetales Profe, ¿Puedo comer Cereal integral Con leche de avena? No, pues El cereal Como decíamos Pues Trae mucho Mucha azúcar Y la avena Pues también Prácticamente Dos carbohidratos Nancy dice El plátano macho Es el amarillo maduro Ah, bueno Sí, o sea Es que se conoce Como amarillo O se conoce Como verde ¿Listo? Profe Miguel Le puedo Profe Miguel ¿Puedo comer Cereal integral? Ah, ya lo leyó Ronaldo ¿Puedo hacer Cirela con linaza? Sí, sí Mariana Dice Profe ¿Se puede tomar Multivitamínicos O suplementos De vitamina B? Si usted Les mandó El médico A tomar Esos multivitamínicos O ustedes Tienen déficit De alguna vitamina O de algún mineral En su cuerpo Claro que sí Lo deben consumir ¿Vale? Nosotros hemos recomendado Con el instructor Ronald Que lo primero Que empiecen tomando Listo Es magnesio Empiecen tomando magnesio Para que los Cuando ustedes Ya empiecen a Si van a tomar Algún otro multivitamínico El cuerpo Lo puede absorber Bien Pero primero Hay que tomar El magnesio ¿Listo? Que el magnesio Es el que ayuda A recibir El resto De minerales Del resto También De algunas Vitaminas ¿Puedo hacer La ciruela Con linaza Claro que sí Lo puedes hacer La linaza No hay ningún problema Que ustedes Se lo echen al agua No pasa nada Puedo comer Solo claras De huevo No me gusta La yema Sí lo puedes hacer Pero Pues la yema También tiene Colesterol bueno Entonces Si tú te comes Tres huevos Si quieres comerte Una yema Entre los tres huevos Y las otras Sacarlas Lo puedes hacer Y la yema Es alto en colina Tiene colina Y eso nos ayuda ¿Para qué vea? Para la memoria ¿Listo? Para que no se nos olviden Palabras Gelatina Sugar free De fresa No la gelatina Ya Preferible Que no sea de sabor Que sea sin sabor Sin azúcar La nata Es crema En España Pero crema ¿Cuál crema? Crema chantilly Crema de leche ¿Listo? Si va Si ya pase Parte de los lácteos ¿Listo? Entonces ya saben Porciones moderadas Y no todos los días Pero ojo Yo quiero que ustedes Tengan en cuenta Esto es lo que les vamos a decir En este momento Pónganme la atención acá Si nosotros dijimos Si tú puedes comer avenida Si tú puedes comer tal cosa Si puedes comer No significa que tú puedas comer A la hora que tú quieras No Tú tienes que respetar Tus cinco comidas ¿Sí? Tú tienes que respetar Tus cinco comidas Te dijimos Si puedes comer gelatina Entonces tú ya sabes Ah bueno Te voy a comer en una merienda Voy a comer en una De las meriendas Voy a comer gelatina No es que Ah me dio ansiedad Ah pero el profe me dijo Que yo podía comer eso Entonces me lo voy a comer No porque si no están dentro De tus comidas Ya resultaría comiéndote Seis o siete O ocho comidas al día Y no pues No vas a bajar de peso No vas a perder grasa El té de apio El té de apio se puede usar Como agua Claro que sí Si a ustedes no les gusta Tanto el agua Y quieren tomar té de apio Lo pueden hacer Siempre y cuando No les caiga mal ¿En qué momento Se puede tomar el magnesio? El magnesio lo puedes tomar Después del desayuno Después del desayuno Magnesio recomienda Alguna marca en especial Vayan a Centro Naturista No te podemos decir Una marca especial Porque es que aquí Las marcas que estén Están en Están diferentes En otro país El cloruro de magnesio Ese es bueno El cloruro de magnesio Dice el instructor Ronald ¿Cuántos miligramos Recomienda el magnesio Al día? Ahí lo que ustedes compren Ahí le van a decir Las porciones ¿Listo? Ahí decir cuánto Tú tienes que tomarte Digamos ejemplo Que 30 mililitros Miligramos Wendy dice La nata es muy dulce ¿Si ven? Ahí es donde yo les digo Listo Entonces tiene que ser Una porción moderada Pero muy pequeña Pequeña En la tarde Puedo tomar Solo jugos verdes Y no comer Más nada No Tienes Si tú te vas a comer Digamos en la última comida Pila Solamente un batido verde En el día ¿Si? Pero no es obligatorio Para todo el mundo Es para las personas Que lo quieran hacer Póngame cuidado acá Si usted En la noche Usted dice No tengo tanta hambre ¿Qué puedo hacer? Me voy a tomar un batido verde Si te lo puedes tomar Después de que no te lo hayas tomado Durante el día ¿No? Te lo tomas en la noche Tu batido verde Y al lado Tiene que haber un pedazo De proteína Pollo, huevos O pescado O carne Dice ¿Para qué sirve El magnesio? El magnesio nos ayuda A bajar de peso A ayudar Con el insomnio Con el estreñimiento Mantiene bien La insulina La presión También la tiene Controlada Dice María ¿Cuántas calorías Se tiene que consumir Diariamente? Mamás latantes Necesitan más o menos Calorías Eso es reactivo Eso es reactivo Todos los cuerpos Tienen Listo Diferentes Listo Diferentes calorías Tú coge tu peso ¿Vale? Depende cuánto Vea Si coge tu peso Listo Y multiplícalo por 22 Ustedes que están ahorita En un déficit calórico Coge tu peso En kilos Y multiplícalo por 22 Y ahí te va a decir Más o menos Un acercamiento De cuántas calorías Debes comer Profe ¿Puedo comer una taza De papaya En la tarde O mucho azúcar? Bueno La papaya Ya está en porciones Moderadas La papaya Pero ya contaría Como la segunda fruta Carbohidrato Del día La segunda fruta Del día Nancy dice Profe Quiero hacer la clase De hoy Pero sigue en vivo Nancy Dame 5 minutos 5 minutos Ve calentando Ve calentando Ahí está Trotecito en el puesto ¿Qué hace el magnesio? Nos ayuda Listo A poder absorber El resto De minerales Con más facilidad En nuestro cuerpo Nos ayuda Para un mejor descanso Algunas le van a ayudar Para mantenerse Más activas Durante el día ¿Listo? ¿Qué fue la que respondió Ronald? ¿La de qué? Profe Puedo empezar A hacer la rutina Que tengo Menos de una hora Para salir Listo Listo A ver Últimas Últimas dos preguntas Mías Y últimas dos preguntas De Ronald Nos vamos Dice profe El té verde El batido verde Puedo tomarlo En la noche O en que tenga Fruta batida Bueno El té verde El batido verde Ya saben que Si le quieren agregar Un pedacito de manzana Para el sabor ¿No? Pero importante Importante Que complementen Con una buena porción De proteína No solo el batido verde Tienen que Una porción De proteína Bueno Yo creo que ya Listo Ya Bueno Grupo Pónganme cuidado acá Ojo Pónganme atención acá Tranquila Yo a veces Yo a veces que me pongo bravo Pero yo soy re buena gente Con todas ustedes ¿Listo? Solamente Es que Les pedimos paciencia Porque obviamente Procuramos responder Todo lo que más se pueda Pero siempre respondemos todo Siempre respondemos todo ¿Listo? Saludos a todas las que siguen ahí conectadas Veo que todavía hay personas que Que ya llevan conmigo Más de seis meses Y aún se quedan Escuchando A escuchar las preguntas Las felicito porque No se No se No se relajan ya con lo que saben Y todo lo que han aprendido de nosotros Sino que siguen aprendiendo Se siguen retroalimentando Bien Las felicito ¿Listo? A todas las que están ahí conectadas Todas las que están haciendo esta clase grabada Y llegaron hasta el final también de este video Que escucharon las preguntas Las felicito porque así ustedes adquieren más conocimiento Aprenden a alimentarse ¿Listo? Escríbanme en el WhatsApp Si tienen alguna duda Alguna pregunta Síganme enviando las fotos ¿Listo? Consíganse los materiales que hacen falta Nos vemos mañana en otra clase Mañana clase por Zoom Pero también vamos a estar así por Facebook Yo voy a tener dos celulares Voy a tener un celular Conectado al televisor Por donde las puedo ver A todas las que se conectan a Zoom Y un celular por Facebook Por donde van a estar viéndome Todas las personas de Facebook ¿Listo? Aquí hay opción de las dos formas No siendo humanos Nos despedimos Chao, chao Bendiciones Un abrazo gigante Nos vemos Chao para todas Chao 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 Chao